Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno, y como vieron el título, este es el día del mes en que vamos a ver qué nos trajo la Boxy Shark. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como siempre les recuerdo que Boxy Shark es una suscripción mensual de 21 dólares. Esta suscripción yo la traigo aquí a España por medio de un burger que se llama Chipito. En la cajita de información te voy a dejar tanto el link directo para que te puedas suscribir a Boxy Shark como el link directo a Chipito. Así que nada, vamos a ver qué nos trajo la cajita. Como pueden ver, este mes la cajita se presenta así. Aquí están todos los productos y aquí nos trae estos dos folletos. Boxy Shark es una de las suscripciones que te trae, como pueden ver, el folletico aquí y te va diciendo para qué sirven cada uno de los productos y su precio de tamaño regular. Esta es una de las cosas por las que me gusta esta suscripción porque te trae 5 productos, muchas veces son 6, de tamaño normal, de tamaño de venta. No son ni mini tallas ni son vuestras, son tamaño de venta. Así que nada, en primer lugar, como podemos ver aquí, me viene, es un código de descuento de 20% en tu próxima compra en la página de Cover FX. De todas formas, les voy a dejar en la cajita de información el código por si quieren hacer alguna compra en esa página, pues allí van a tener 20% que no les cae nada mal. Y este mes el tema es Galaxy Glow. La verdad es que, mi amor, ahora estamos en esto de Glow todo fabuloso. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que veo aquí es esto, que es de Cover FX. Esto es, ah, esto es como una sombra en crema. Dios mío. Y esto es una sombra en crema, como pueden ver allí, es una tonalidad como, bueno, una tonalidad como morada. O es rosada con destellos morados, la verdad es que no sé describir este color. Es una sombra metálica y ustedes saben que yo con las sombras metálicas no me llevo nada bien. Así que no lo voy a abrir, no lo voy a abrir porque esto le puede servir a alguien más porque yo no lo voy a utilizar. Y su precio de venta es de 28 dólares, señores. Esto cuesta 28 y la cajita cuesta 21. O sea que ya tenemos, la caja paga y todavía nos queda dinero. Bueno, lo siguiente que veo por aquí es esto. Esto es de la marca Pure y esto es, ah, esto es un exfoliante de labios. Vamos a ver si se puede, ok, mírenlo allí. Esto es una barra, no lo voy a usar porque, señores, también este producto, yo tengo otros productos allí que ya los tengo abiertos, entonces este lo voy a dejar también para alguien más. Y su precio es de 17 dólares. Dios mío. 17 dólares por el exfoliante. 17. Bueno, lo siguiente que veo es este lápiz. Esto es un lápiz de la marca Vintage, a Vintage Cosmetic. Ah, esto es un lápiz para hacerse el smokey eyes y su precio es de 21 dólares. Y por supuesto, tampoco lo voy a tocar, usted dirá, ni eso, pero tú no vas a tocar nada en este video. No, porque yo no soy de usar lápiz. Lo vamos a dejar para un próximo sorteo que venga por allí. Bueno, lo siguiente, señores, que sí voy a tocar, es esto. Esto es un trío de la marca Chrome Pro. Mírenlas allí. Esta brocha, obviamente, es para aplicarte las sombras. Y esta que está aquí es para, ellos dicen que es para hacerte el contouring. Realmente, yo como que no la veo para eso, pero bueno, es cuestión de probar. Y esta que ven aquí, ellos dicen que puede ser tanto para aplicarte los polvos, como para aplicarte el colorete, así que eso habrá que probarlo. Así que, bueno, eso es lo que viene por allí. Y el precio de este trío de brochas es de 29,99 dólares. 29,99 dólares. Y bueno, ya para finalizar, señores, que era realmente lo que yo estaba esperando, porque venía, o venía esta paleta, o venía una paleta de iluminadores de la marca Naked, que no me gustaban esos iluminadores, porque eran verdes, azules, morados, y ustedes saben que yo no soy de ese tipo de iluminadores. Me vino la paleta, esto es como una seed palette para tú poner tus productos. Y me vino también este colorete de la marca Ofra. Mírenlo allí. Vamos a ver qué tal. Mírenlo allí. La verdad es que el color está bastante, bastante bonito. Y obviamente, esto es lo primero que vamos a poner en nuestra seed palette. Entonces, esta paleta me gusta porque usted, si se va de viaje y tiene ya su sombra suelta, la puede, obviamente, crear su propia paleta, y no tiene que llevarse las 700 paletas que tenemos allí y los 700 envases. Así que, esto es lo último que me vino en la paleta, y estoy bastante, bastante contenta. Tengo que decir que este mes, bueno, sí, me gustó. Es verdad que, como ya les dije, hay unos cuantos productos que no voy a usar para mí, pero eso no importa porque por allí viene otro sorteo. Bueno, cuando lleguemos a los 2000, vamos a lanzar otro sorteo. Y esas cositas pueden ser para cualquiera de ustedes. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gusta este video, si tienen un comentario, alguna pregunta. Como siempre, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde, que si usted no se ha suscrito, está tardando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. Usted le da esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.